¡Muy buenos días! Soy Jost van Ispen, soy fundador y presidente del ICEM, del Instituto de Economía Digital de ESIC Business and Marketing School. Bienvenidos todos a nuestra casa y gracias por pasar con nosotros esta mañana bastante especial porque celebramos la primera edición de la jornada Industria 4.0. Y los que venís más a menudo a esta casa, os daréis cuenta que a menudo hablamos de marketing, de comunicación y de ventas, pero no hablamos tanto de temas de industria. Por lo tanto, hoy celebramos toda una primicia. Como Instituto de Economía Digital nos concierne toda la cadena de valor de la empresa, no solamente la parte de marketing, comunicación y ventas. Y en ese sentido, que hemos a lo largo de los años ampliado nuestra gama de oferta formativa para incluir todas las facetas del digital business, y hoy damos un paso más allá en esta dirección y vamos a aprender entre todos de una parte diferente de la cadena de valor de la empresa que incluye temas como la fábrica, los productos y el servicio en un contexto industrial. Veremos cómo la introducción de las nuevas tecnologías digitales está transformando a las empresas industriales en las tres grandes áreas que acabo de mencionar. Estamos viendo cómo esta transformación digital está convirtiendo a las fábricas cada vez en más sostenibles, inteligentes, conectadas, automatizadas y sociales. Estamos viendo cómo productos están convirtiéndose cada vez en más conectados, funcionales, customizados, como se dice en Spanglish hoy en día, y con capacidad de autodiagnóstico. Y estamos viendo cómo los servicios son cada vez más interactivos y participativos, interconectados y orientados al cliente. Mirando esta lista, nos damos cuenta que de verdad lo que está pasando en el mundo industrial no es fundamentalmente diferente a lo que está pasando en otras partes de la cadena de valor de la empresa y en otros sectores, ya que palabras interconectadas, participativas, interactivas, orientadas al cliente, las vemos en todas partes. Lo que sí es bastante diferente es parte del lenguaje que utilizamos y bastante diferente también los procesos afectados en la industria por la digitalización creciente. En vuestras carpetas hay, entre otras cosas, una infografía que contextualiza un poco esta materia y que también nos da más detalles sobre esta jornada. Hoy vamos a analizar conceptos como Big Data, comunicaciones y ciberseguridad en un contexto industrial y pasarán en revista temas candentes como el Internet of Things, la realidad virtual y los sistemas ciberfísicos. Y para esto contamos con un panel de expertos verdaderamente de lujo, quienes quiero dar las gracias por estar aquí a acercarnos a este mundo tan similar, pero también tan diferente, afectado y en proceso de una plena transformación digital. En la primera parte hablaremos de cómo hacer más eficientes la industria y empezaremos con una ponencia de Miquel Sánchez. Miquel Sánchez es responsable de tecnologías en el área Smart Systems de Tecnalia y nos da prácticamente un manual de usuario y nos ayudará también muchísimo en contextualizar todos los temas más en detalle que después vamos a ver. Después contaremos con Juan Luis Rodríguez, que es el responsable de Innovation Management de Repsol y que nos hablará de las realidades y las tendencias en la industria 4.0. El tercer ponente hoy es David Junyent, Industry Manager de Everest, que nos hablará del mantenimiento, una de las áreas más revolucionadas y un factor clave en la industria 4.0. Será también David que después nos presentará un caso concreto, el caso de Campofrío y tenemos otro caso y es un enorme placer por dar la bienvenida a José Luis López, que es asesor de presidencia de Talgo, incidentalmente premio a la mejor patente europea en el año 2013, que nos aplica, que nos hablará de la... ...a sincronizar procesos entre decenas de fábricas y empresas diferentes. Y finalmente hablaremos de cómo hacer más competitiva a la industria y contamos y quiero resaltar un momento el papel aquí de Alberto Torres, porque Alberto Torres ha sido el alma mater y la fuerza impulsora detrás de esta primera jornada y si aquí reunimos a unos expertos en unas temáticas tan especializadas es en gran parte gracias al empuje, a la inspiración y al entusiasmo con el que Alberto ha colaborado con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto. Alberto terminará hablando de nuevos modelos de negocio en la industria y Alberto es responsable del desarrollo regional de negocios ICT de Tecnalia. Al final habrá la oportunidad de preguntas y respuestas entonces os ruego que por favor apuntéis las preguntas y las dudas que os surjan o los comentarios y al final abriremos esto como es de costumbre en nuestras jornadas a una breve sesión de preguntas y respuestas. Nada más quiero invitar ahora a los ponentes a sentarse aquí para que podáis ver directamente y participar en las ponencias y quiero invitar a Miquel Sánchez a compartir con nosotros la primera ponencia. Gracias a todos y gracias a vosotros por compartir esta mañana con nosotros. Gracias. Como normalmente hay bastantes tuiteros en nuestros públicos empezando conmigo mismo hay evidentemente un hashtag para este evento que es hashtag industria 4.0 normalmente en combinación con arroba ICEM. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar agradecer al ICEM también la oportunidad de dar una ponencia en este caso de Industria 4.0 que bueno es un término vamos a decir que está bastante de moda que responde un poco a la digitalización de las fábricas de nuestro tejido industrial y que bueno creo que es de especial relevancia para todos. Me voy a presentar rápidamente bueno actualmente soy como han dicho antes responsable de tecnología de un área de negocio de Tecnalia llamada Smart Systems estrechamente vinculada a todo el tema de esta industria 4.0 y también coordino internamente dentro de Tecnalia lo que es el despliegue la estrategia Industria 4.0 pues bueno tiene varias vertientes ahí de alguna manera las aglutino y las las coordino de formación soy ingeniero superior de Telecomunicaciones por la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao este es un poco el primer titular de esta jornada es decir que hace un ingeniero de Telecomunicaciones hablando de un tema de Industria 4.0 un poco es lo que responde un poco al movimiento que está por detrás al movimiento tecnológico que está por detrás de todo este tema que de alguna forma las TIC las Tecnologías de Información y Comunicaciones irrumpen en el mundo industrial un mundo de metales y hierros donde a veces ni siquiera somos bienvenidos de manera natural pero bueno vamos ahí tejiendo confluencias y sumando para ganar una presentación sobre Tecnalia si no lo conocéis es un centro tecnológico del País Vasco de carácter privado el carácter privado es el más grande de España y dentro del panorama europeo forma parte del top 5 de centros tecnológicos somos ahora mismo una plantilla de unas 1400 personas dedicadas bueno pues a varios sectoriales entre los cuales obviamente está esta industria pero hay otros como salud energía medio ambiente bueno en fin desarrollamos I más D en varios de ellos ICT construcción en fin una breve pincelada sobre para que sepáis que es Tecnalia por si no lo conocéis bien un poco la ponencia a lo que aspiro es a daros alguna se llamaba la ponencia manual de usuario a lo que aspiro es a daros algunas pautas a contextualizar el concepto de alguna manera para las charlas que vengan después y enseñaros algunas de las claves que están por detrás de Industria 4.0 primero explicar un poco qué es y de dónde viene es decir cuál es el contexto del término después decir quizás qué es un proyecto Industria 4.0 porque si de alguna manera habéis participado en algunos actos divulgativos que hay de este tema que ahora hay bastantes bueno pues hay gente que también tiende a ver que esto es una especie de nebulosa si habéis vivido el tema de la Smart City pues también de alguna manera tiene ciertas analogías en plan bueno pues esto de qué va entonces bueno pues intentaremos de alguna manera marcar algunos algunos puntos para que sepáis o para enseñar a ver de qué va esto después veremos un poco una empresa por dónde podría empezar una vez sepamos qué es un proyecto Industria 4.0 como cierta empresa que quiera embarcarse en este asunto por dónde podría empezar y al final finalizaremos con algunos con algunos ejemplos que bueno tampoco me voy a alargar mucho porque mis compañeros de alguna manera también enseñarán ejemplos de casos de uso que yo creo que son francamente interesantes bien la Industria 4.0 tal y como la entendemos si nos tenimos al término bueno viene acuñado por los alemanes creo que fue en la edición de 2012 de la Hannover MES donde por primera vez anunciaron como tal el término pero bueno viene a ser vamos a decir la digitalización o la irrupción de la digitalización en los procesos de producción no sólo a nivel de planta de fabricación sino lo que entenderíamos como empresa extendida es decir que afectaría a toda la cadena de suministro tanto a proveedores planta de producción y clientes ¿de acuerdo? entonces la motivación también ¿de dónde viene? principalmente es doble de alguna manera se ve que que la industria europea pues tiene ciertos riesgos sobre la deslocalización que hay respecto a llevar la producción a los países asiáticos ¿no? y como hay un empuje que estamos perdiendo en cierto modo competitividad respecto a la producción la fabricación en los productos asiáticos entonces ¿qué podemos hacer frente a esto? pues básicamente dos cosas ganar en eficiencia es decir que lo que hacemos lo hagamos mejor lo hagamos de una manera más eficiente gastemos menos y la segunda palanca es que ingresemos más con lo que hacemos es decir que de alguna forma creemos un producto de mayor impacto de mayor valor más customizado al cliente más orientado a satisfacer la demanda de cada cliente porque el producto que quieres tú no es el mismo que quiere él y como fabricamos eso de una manera customizada hasta el extremo de alguna manera nuestras fábricas tienen que estar preparadas entonces tendríamos esas dos vertientes por un lado queremos tener fábricas perfectamente y cadenas de suministro perfectamente engrasadas perfectamente engrasadas perdón y por otro lado crear un producto de muy alto impacto muy alto valor ¿de acuerdo? entonces bueno ¿qué papel juega la digitalización en todo esto? bueno pues como veis de alguna manera nuestra sociedad también va cambiando la irrupción digital como han comentado como han comentado antes en la introducción de alguna manera se hace más digital y nuestras fábricas de alguna manera no van a ser ajenas pasamos de una situación en la cual estamos en el 2005 así pasamos a 2013 todo el mundo con los móviles digitalizados conectados de alguna forma y de alguna manera estas tendencias no son ajenas al tejido industrial tampoco nuestros jóvenes aquí hay una generación que estos son los futuros vamos a decir trabajadores de nuestras fábricas que o sea de una manera nativa están acostumbrados a utilizar este tipo de dispositivos y esto va a tener un impacto en nuestras fábricas con lo cual nuestras fábricas tendrán y nuestros procesos de producción tendrán que estar preparados para tener como trabajadores a estas personas entonces esta es otra tendencia y otra más es la que denominaríamos la irrupción de la internet de las cosas es decir el todo conectado ahí veis un coche bueno pues un coche ahora más allá de una carrocería y un motor pues casi es un ordenador gigante con un montón de periféricos y unas ruedas y un motor evidentemente pero tiene un montón de dispositivos conectados que vierten información a algún control remoto donde ahí se analiza esa información y de alguna forma se optimiza el rendimiento de este coche o sea unas pautas al conductor para que tenga una conducción más eficiente lo que sea pero esto que de alguna manera un montón de partes físicas de lo que llamaríamos la entidad coche se conectan y se virtualizan se digitalizan al fin y al cabo y esta es la última tendencia de alguna forma que entra en escena entonces con todo esto todas estas tendencias llegan a las fábricas y se acuña el término industria 4.0 ¿por qué 4.0? bueno pues porque se entiende que hay tres revoluciones anteriores donde la primera sería el telar mecánico la segunda la primera vez que hubo una línea de producción aunque fuera más o menos manual la tercera estaríamos hablando de la primera vez que se metió automatización en la industria donde ya empezaba a haber temas informáticos también es decir es mentira que no hubiese nada digital en la empresa ya lo había pero bueno efectivamente ahora es más bestia y esta cuarta revolución industrial respondería a una industria basada en sistemas ciberfísicos y diréis oh sistemas ciberfísicos vaya palabra bueno no deja de ser que los elementos que tenemos en una fábrica o todos los agentes que tengamos de alguna manera estén conectados luego veremos que es un 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 ente ciberfísico explicarlo brevemente para que lo entendáis bueno ahí están los objetivos ya los he explicado anteriormente de alguna forma lo que buscamos es reducir costes mejora de tiempos aumentar la eficacia y crear y crear de mayor impacto de acuerdo no voy a pararme mucho más aquí y tenemos también las tecnologías habilitadoras de momento no estoy diciendo nada del otro mundo estoy diciendo de alguna manera las tecnologías que van a tener un papel clave en industria 4.0 y como veis estaríamos hablando de big data es decir como vamos a analizar y gestionar masivamente datos heterogéneos que van a venir de aquí y de allá integraciones horizontales y verticales industrial internet of things ciberseguridad muy importante si estamos hablando de alguna manera que vamos a conectar todas las entidades esas fuentes conectadas tienen que estar protegidas si exponemos nuestras fábricas de alguna manera que estén conectados hacia el exterior son susceptibles de recibir ataques con lo cual este tema también pasa a ser muy importante almacenamientos en la nube fabricación aditiva también aunque no sea una tecnología digital la fabricación aditiva lo que sería la impresión 3D es una es una tecnología habilitadora de industria 4.0 en el sentido que nos permite hacer producto customizado al extremo o sea estamos creando producto en lugar de de alguna manera otros procesos como puede ser por corte partiendo de materia prima aquí lo que estamos haciendo es crear un producto por aporte de material y eso es una revolución en sí misma en todo lo que es la industria y realidad aumentada lo que sería la superposición de información a la realidad al campo de visión de un operario o de cualquier persona que trabaje en una fábrica de alguna forma para que haga mejor su trabajo desempeñe mejor algún proceso bueno de alguna forma todos hemos visto las Google Glass enseñan este tipo de tecnologías entonces bueno con todo esto de alguna forma se aborda este concepto bien vamos a ir bajando un poco más ¿qué entendemos por industria 4.0? el marco de juego el terreno de juego sería este es decir no nos restringimos solo a la fábrica ¿de acuerdo? que es la parte naranja la fábrica vamos a entender como el espacio donde fabricamos cosas lo que intentamos conectar es toda la cadena de suministro y eso afecta también a los proveedores y a los clientes es decir el producto que fabricamos en operación también de alguna manera lo vamos a tener conectado y esa información la vamos a recuperar porque igual de esa manera podemos hacer un producto mejor ¿de acuerdo? o podemos fabricarlo de distinta manera de alguna manera esto lo ilustro para que veáis como de alguna manera está conectada toda la cadena bien ¿y cuál es el nexo común que se esconde debajo de todo eso? bueno el mapa tecnológico responde así por simplificar a este esquema de aquí que sería un esquema que resume el concepto de sistema ciberfísico me voy a parar un momento a explicar qué es un sistema ciberfísico un sistema ciberfísico si no lo sabéis es aquella entidad física como pueda ser por ejemplo esta mesa que añadiendole algún tipo de tecnología digital de sensórica de electrónica de lo que sea somos capaces de representarla virtualmente y almacenarla en alguna parte es decir si yo añadió sensórica a esta mesa y esta mesa de repente añade un sensor de temperatura otro de presión otro de presencia yo puedo guardar esa información en algún sitio donde el ente mesa dice estoy a tantos grados hay tres tíos sentados en esta mesa hay uno que está presentando me voy a romper ojo porque igual no llego a mañana ese tipo de cosas pero eso en virtual de alguna eso en virtual de alguna manera entonces esta mesa de ser un ente mesa pasa a ser un sistema ciberfísico bien este ejemplo que es un tanto chorra llevado a la parte industrial podríamos estar hablando de una máquina una máquina es una entidad que fabrica algo pasa la materia prima la transforma y sale un producto así muy en simple si esa máquina la conectamos la sensorizamos le ponemos termopares le ponemos sensores le ponemos conectividad de repente esa máquina en alguna parte en una base de datos tiene una representación que te dice cómo está trabajando que te dice si se va a romper que te dice si está haciendo la producción bien y de repente conectando esa máquina con otras máquinas que están igual tú tienes un montón de información para optimizar todo el proceso veis un poco la fuerza de todo esto y por dónde van los tiros entonces esa industria basada en sistemas ciberfísicos es la industria 4.0 ¿de acuerdo? y cumple tecnológicamente tiene este nexo común generalmente lo que vamos a hacer es censar la realidad de alguna manera con adquisición de datos de lo que está ocurriendo que es donde entra la parte de sensores sistemas embebidos sistemas de comunicaciones ¿vale? de alguna forma hay una capa de captación de la realidad después lo que vamos a hacer es que toda esa información la vamos a llevar a alguna parte y la vamos a guardar que sería esa parte central de comunicaciones y procesado y por último lo que vamos a hacer con esa información es precisamente capturar su valor porque los datos por los datos pues en sí no son nada lo bueno es ver para qué sirven y de ahí entra o sea podemos ir desde visualizarlos sin más es decir presentarlos en bonito para que de alguna manera alguien experto vea todo eso y diga efectivamente esto lo podríamos hacer mejor de esta determinada manera o yendo un poco más allá podríamos llegar a analizar toda esa información para que un sistema experto un sistema inteligente ¿vale? y ahí es donde entra Machine Learning Data Analytics todas estas tendencias tomar a ciertas decisiones que en teoría son las mejores de alguna manera nos permiten ser eficientes ¿vale? entonces siempre vamos a tirar a un mapa de este estilo bien decimos que vamos a capturar datos vamos a ser un poco más concretos estos datos ¿de dónde salen en la industria? bueno fundamentalmente van a salir de estos sitios que están pintados aquí y en principio diréis hombre pero es que los datos que salen de los clientes con los datos que salen de los proveedores y los datos que salen dentro de la planta en principio tampoco hay mucha conexión bueno igual sí es decir igual sí y nos estamos perdiendo conexiones poco evidentes o patrones causa-efecto que merece la pena observar para hacer productos mejores o para fabricar de una manera más eficiente dentro de la fábrica las fuentes de datos generalmente responden a esa pirámide que es una pirámide clásica en el mundo de la industria pero ahí es donde de alguna manera los sistemas ciberfísicos actúan es decir nosotros podemos sensorizar a partir de máquina es decir lo que es el elemento más físico le podemos poner un sensor si ponemos un sensor de temperatura en una máquina estamos en la parte de abajo pero luego las máquinas pues tienen elementos ya existentes como los PLCs y los escadas a los cuales nos podemos conectar y nos pueden dar información pues que ya existe es decir no hace falta poner sensórica nueva esa información está ahí lo que pasa es que ahora mismo no estamos trabajando con ella entonces de alguna manera esos datos los podemos coger de esas fuentes también después hay sistemas MES también que luego se comentará algo de alguna manera también existen y dan información y esos datos también se pueden usar y por supuesto los ERPs que son los más conocidos por todos parte fundamental de cualquier empresa de hoy en día productiva o manufacturera y que bueno también cruzando datos con todo lo demás que hemos dicho pues de alguna manera son datos utilizables todo esto que hace la heterogeneidad de todos estos datos de toda esta captación nos lleva a que el Big Data entendido como esa capacidad de analizar y de gestionar datos heterogéneos de una manera masiva tenga un rol central en todas estas cuestiones de Industria 4.0 ¿de acuerdo? Bien aquí probablemente veréis poco en esta tabla pero la he metido esta es una tabla que estamos trabajando en Tecnalia para ilustrar de alguna manera para bajar un peldaño más ilustrar qué tipo de problemas vamos a resolver y en qué ámbitos dentro de la Industria 4.0 hasta ahora hemos hablado de los sistemas ciberfísicos de tecnología es decir hemos hecho un mapeo de qué tecnologías clave pintan en esto de la Industria 4.0 pero no hemos hablado de qué problemas relevantes se resuelven dentro de la Industria bien esos problemas relevantes después de hacer acopio de informes de tendencias y de ver un montón de fuentes de información se podrían resumir en los ocho que aparecen allí arriba de manera vertical tendríamos una extrema adecuación de la oferta a la demanda como un primer pilar en el cual Industria 4.0 va a actuar es decir vamos a hacer este producto para ti y vamos a adecuar la línea de producción para que sea posible hacerte un producto a ti ya veremos cómo nos las ingeniemos pero vamos a tener ese propósito un segundo de optimización de recursos humanos fundamentalmente es decir aquí estamos hablando de automatización ¿vale? de automatizar más un tercero optimización de consumos necesarios tanto de materiales como de energéticos ¿vale? queremos engrasarlo a tope de tal manera que gastemos cada vez menos materia prima para hacer lo mismo obviamente y menos energía una utilización la utilización de los activos es decir incrementar lo que se conoce como el OEE la eficiencia de proceso que las máquinas no paren al fin y al cabo que no paren por averías que no haya paradas no programadas que produzcamos lo más posible ¿vale? una maximización de la calidad es decir que las piezas salgan o que los productos salgan bien y siempre a la primera ¿vale? que no haya errores que no haya propagación de errores que si lo va a ver nos demos cuenta al principio de la cadena para que ese producto no llegue mal al final como veis todo en términos de eficiencia ¿vale? una sexta y muy importante que luego hablaremos hablará mi compañero David sobre este tema que es optimización del servicio postventa lo que llamaríamos mantenimiento reparación y operación ¿de acuerdo? es decir todas las operaciones de mantenimiento reparación y operación ¿cómo las vamos a optimizar? ¿cómo lo vamos a hacer mejor? ¿cómo vamos a hacer que no tengamos quizás que responder reactivamente a las averías y lo podamos hacer preventivamente o predictivamente ¿no? y veremos cómo Industria 4.0 y sus tecnologías nos pueden ayudar una maximización de seguridad y salud del entorno ¿de acuerdo? es decir que de alguna manera producir esos productos se haga en un entorno seguro y saludable ¿vale? y una mejora de la responsabilidad social corporativa que tiene que ver un poco con lo anterior pero que coge también conceptos más relacionados con un buen clima laboral y demás entonces estos serían los ocho problemas después de aquí hay un conjunto vamos a decir muy heterogéneo de pequeños grandes problemas que cada industria tiene pero me atrevería a decir que todos ellos son agrupables en esos ocho ¿de acuerdo? y después nos hemos atrevido horizontalmente clasificar cinco ámbitos de actuación porque no es lo mismo resolver esos problemas a nivel de factoría a nivel de carnet de suministro a nivel de máquina y en ese eje de abajo a arriba tendríamos el ámbito del operario el ámbito de la máquina el ámbito de la línea de producción línea de producción como varias máquinas trabajando para sacar un bien para producir un bien el ámbito de la factoría y cadena de suministro ¿de acuerdo? y por último el propio producto ¿de acuerdo? entonces dependiendo donde actuemos salen los proyectos Industria 4.0 es decir un proyecto Industria 4.0 volviendo al título ¿qué es? es actuar en alguno de esos cuadros para llevar a la empresa hacia la mejora de esa eficiencia o aumento de la competitividad ¿de acuerdo? muy bien esto lo comentaba antes voy acelerando no sé cómo voy de tiempo viene a ilustrar de alguna manera este esquema lo que hemos dicho antes es decir un proyecto Industria 4.0 ¿qué sería? bueno pues básicamente empezaríamos siempre siempre me da igual cuál fuese el elemento o la palanca actuar siempre intentaríamos identificar de buenas habilidades unívocamente todo es decir lo que no tenemos si vamos a conectar si vamos a convertir en sistemas ciberfísicos los agentes que intervienen en una cadena de producción lo primero que tenemos que saber es quién es quién ¿vale? entonces para saber quién es quién tienen que estar identificados tienen que estar trazados tanto la pieza la máquina el operario todo el mundo tiene que tener una identificación ¿vale? y eso se tiene que propagar en toda la cadena de suministro esto es necesario ¿de acuerdo? lo segundo que hay que hacer es sensualizar medir y claro aquí podríamos decir ¿y qué medimos? bueno aquí hay varias aproximaciones puedes medir todo lo que puedas y quieras pero hombre lo más inteligente es que hay personas hay conocimiento experto afortunadamente que tiene cierto criterio a la hora de decir qué medir qué sensualizar para saber que tenemos que que tenemos que de alguna forma que tenemos que mejorar ¿no? y conectar todas esas fuentes de información para por último lo dicho lo vamos a guardar lo vamos a almacenar vamos a gestionar esa información la vamos a presentar de una manera amigable mediante algún tipo de plataforma de visualización para que alguien pueda trabajar sobre esa información y pueda tomar decisiones y también incorporaremos elementos de analítica de esos datos para que ayuden a la toma de decisiones de cara a aumentar la eficiencia de esos procesos de acuerdo dos apuntes sobre la migración del empleo cómo afecta esto a las personas que trabajan en las fábricas con esta tendencia que viene de Industria 4.0 esta es una gráfica de un informe que saqué de Boston de Boston Consulting creo recordar donde viene a ilustrar que de alguna forma en algunos tipos de empleo Industria 4.0 reduce esos empleos de alguna manera los asociados a ensamblado trabajos manuales repetitivos bueno pues es lógico pensar que de alguna manera estas tendencias lo que tienden es a eliminar unos empleos unos empleos que tienen un carácter vamos a decir repetitivo y de poco valor añadido pero por contra crea otros crea otros en una parte ahí no lo veis bien una parte que tiene que ver con conocimiento en TICS con conocimiento en matemáticas físicas y que de alguna forma está hilado un poco con todo este mundo de la digitalización en total el informe habla de la creación de 800.000 empleos solo en Alemania con este por detrás del concepto Industria 4.0 pero bueno sí que es cierto que desaparecen unos y se crean otros ¿de acuerdo? y este perfil de empleado antes veíamos a los niños en un museo y tal los futuros los futuros profesionales ¿qué perfil de empleado va a ser? bueno pues entendemos y aquí también pues ya lo iremos viendo pues entendemos que el perfil experto de Industria 4.0 va a ser una persona que más o menos aglutine tres disciplinas por un lado tendrá que saber de fabricación es decir tiene que saber cómo se producen los bienes que se fabrican en su fábrica es decir ese sería el perfil tradicional pero también va a saber de analítica de datos de lo que diríamos el mundo data science ¿vale? y también se habrá vamos a decir de conceptos generales más tics ¿bien? esto ahora mismo no hay personas de este perfil ¿de acuerdo? lo que se montan son grupos equipos que culturalmente como os decía al principio no es evidente que se vayan a llevar bien por un tema de idioma entre ellos pero que con paciencia y bueno y buen talante ¿no? al final las cosas se consiguen esto mismo en mi organización está pasando es decir de alguna manera cuando la división de tecnologías de información y comunicaciones tiene que trabajar con la división de industria pues existen algunas fricciones culturales que tenemos que salvar y de esto tampoco se van a salvar las fábricas cuando vayan a adoptarlo entonces bueno simplemente comentarlo bien si una empresa quisiera empezar ¿por dónde podría empezar? bueno lo primero que sugerimos a una empresa si quiere empezar con esto es que se realice un diagnóstico es decir ¿cómo de industria 4.0 soy? ¿vale? y aquí hay algunas herramientas donde en tecnología tenemos la nuestra también donde bueno de alguna manera se pasa una serie de cuestionarios a veces a partir de una serie de atributos que tendría que cumplir esa empresa para ser industria 4.0 donde al final se le muestra cómo de lejos o cerco está de ese paradigma ¿no? a nivel tecnológico tampoco se entra mucho más allá pero bueno le da un punto de partida a la empresa también para saber por dónde empezar es decir bueno yo estoy aquí y ahora si quiero caminar hacia industria 4.0 tengo que actuar aquí aquí y aquí ¿de acuerdo? bien y termino ya con algunos ejemplos aquí voy a ser muy breve porque como os decía antes mis compañeros tienen ejemplos mucho más estimulantes y que van a desplegar sobre sus ponencias pero unos pequeños ejemplos para que veáis qué tipo de cosas se están haciendo también en la industria 4.0 ahí me permitió el lujo de meter una una máquina de fabricación aditiva en este caso de de metal que igual no es tan no es tan habitual es decir todos hemos visto las impresoras 3D pero de alguna forma este tipo de este tipo de elementos en la industria pues todavía no no tienen tanta penetración pero bueno ya hay empresas empieza a haber tejido que empieza a ir un poco por aquí ¿no? y como veis son máquinas de aporte es decir para hacer ese 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 elemento digamos el proceso tradicional es partir de un tocho de acero que sea cilíndrico e ir cortando ¿no? lo que sería arranque de viruta el mecanizado de toda la vida lo meteríamos a un torno y arrancaríamos viruta bien ahí hay un desperdicio si que hiciéramos cambiar de referencia no sería evidente bien este tipo de tecnologías lo que hacemos es crear mediante aporte de material esa esa pieza bien esto como todo no es tan bonito es decir aquí hay mucha investigación por detrás porque bueno pues esa esa pieza estructuralmente todavía deja mucho que desear digamos que en muchos sectores ni siquiera sería utilizable ¿no? no es lo mismo partir de un tocho de acero y cortar que crear una pieza de estas con aporte de polvo de acero ¿no? bueno este tipo de cosas todavía les queda tiempo pero para que veáis un poco lo que significa la fabricación aditiva esto iría más en línea de lo que hablábamos de producto customizado ¿vale? ser flexibles para alguna forma hacer un producto a medida ahí a la izquierda podéis ver la sensorización de un rodamiento ¿no? donde ahí se ve un esquema pero esto ya es real tendría que haber traído una foto es un rodamiento de 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 un camión donde de alguna manera se ha embebido una electrónica lo veis ahí ¿no? entonces de repente ese rodamiento ya no es un rodamiento convencional es un sistema ciberfísico rodamiento y que de alguna manera está midiendo la temperatura y las revoluciones por minuto a la que va ese rodamiento ¿y eso qué permite? permite que alguien monitorizando esa temperatura y esas revoluciones por minuto pues diga hombre pues este camión que han dado tal porque igual esto se va a romper o sea nos da una serie de indicaciones que sobre eso podemos construir servicios muy útiles ¿no? o podemos arreglar grandes problemas pero fijaos al final lo que hemos hecho es partir de convertir un elemento físico con un elemento ciberfísico ahí tenéis un ejemplo de realidad aumentada donde vemos un operario con unas Google Glass es una es un montaje es decir esto no no es cierto que lo esté haciendo así pero es una test sirve para ilustrar la tendencia ¿de acuerdo? estamos hablando de esto cuando hablamos de realidad aumentada aplicado por ejemplo al mantenimiento estamos hablando de este operario pues en un momento dado tiene una avería o en un momento dado tiene que poner en marcha una máquina ¿no? y hay unas instrucciones que en tiempo real le están diciendo aprieta aquí haga esto allá cambie esto ahora mismo aquí sería como un manual pero de una manera interactiva que le libera las manos y lo más importante que no es necesario que venga el servicio técnico de esa máquina que se desplace y luego nos lo cobre para dar este servicio y que ponga en marcha esta máquina ¿no? y por último un pequeño ejemplo de Big Data donde bueno poco entenderéis de ahí pero básicamente lo que se está haciendo es del muestreo vamos a decir masivo de parámetros de ciertas prensas de estampación pues se cogen una serie de datos en los cuales a partir del análisis de los mismos y de la actuación sobre los mismos pues se optimiza el proceso o incluso se puede inferir el mantenimiento de esas máquinas es decir pues si lo están haciendo bien o si en un momento dado se van a averiar ¿no? tanto si queremos sacar pieza buena a partir de esas máquinas como si queremos responder ante el mantenimiento de esas máquinas pues toda la información que vayamos recogiendo de las mismas nos es bastante útil si la analizamos si la analizamos de alguna manera con algoritmos de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas somos capaces de extraer conclusiones útiles para optimizar la máquina en sí ¿de acuerdo? bueno y eso es todo por mi parte espero que al menos con estas pinceladas ¿no? bueno pues haya abierto un poco la ventana hacia Industria 4.0 y lo que sería contextualizar un poco y bueno poner en marcha este bueno que os quede un poco ese ese pozo ese manual usuario de lo que es la Industria 4.0 para qué sirve y qué tecnologías están están involucradas gracias gracias gracias